Muy buenas gente, bienvenidos al canal y bueno, vamos a hacer un video de repaso de los eventos que se vienen la próxima semana concretamente arrancando después del 8, este video si llega antes del 8, que no creo porque lo veo complicado para editarlo tal vez lo veas en Serial Sábado 9, que vamos a repasar rápido lo que se va a mostrar y lo que bueno, podremos llegar a encontrarnos también seguramente has visto el video de las predicciones de Xbox Showcase, no voy a ahondar mucho en eso, solamente voy a mencionar algunas cositas pero te recomiendo que lo veas para allá o vas allá a verlo para disfrutar y comentar lo que comento, vaya la redundancia ¿Por qué? Porque algunas cositas que hago son como predicciones así alocadas de mi parte concretamente vamos a arrancar el día con lo que es la apertura del Summer Game Fest, del amigo Josh Kigli bueno, esto seguramente ya lo habrás visto, esto lo voy a estar grabando, o mejor yo estaría viendo como dije después del 8 y bueno, lo que se haya mostrado ahí puede llegar a sorprendernos o no hasta ahora no lo sé porque estoy haciendo una fotografía medio rara cuestión que habrás visto ya a Josh Kigli y lo que sería el Day of Devs, que ese es uno muy interesante donde va a haber indies, obviamente lo que se recolecte de ahí lo voy a anotar para hacer un video posterior a estos o a este que estoy haciendo luego de eso vamos a tener lo que sería el 9 de junio cuando estás viendo este video que sería el de Devolver Digital estoy viendo para la hora acá en Caliente cuando lo puedo sacar porque el de Devolver Digital va a estar para las 13 horas de Argentina, es decir, este video ya va a estar publicado post-Devolver Digital así que bueno, vamos a ver que nos trae interesante la gente porque ellos han hecho o suelen seleccionar juegos particulares y publicar cosas particulares como fue en su momento, que fue el furor del año pasado, que aún hoy lo sigue con lo que es School of the Lamp así que vamos a ver que nos puede llegar a sorprender 10 de junio, el Tribeca, que bueno, el Tribeca Festival también muestran diferentes juegos y demás yo sinceramente las veces que lo vi, mucho no me voló la cabeza es como una extensión de lo que viene en lo que es Guerrilla Collective o lo que hace Geoff Keighley, es decir, profundiza lo que se haya visto allá puede haber alguna sorpresa, seguro pero vamos a ver que trae o que nos depara este año después viene otro llamado Future Play Direct donde también muestran indies más alternativos en este caso va a estar presentado por una VTuber, dicen y bueno, va a haber seguramente alguna conjunción de demos que lo vas a poder ver instantáneamente en Steam si abrís Steam justamente esos días, probablemente, esto no lo dije, 10 de junio va a estar lo que serían las opciones que se va viendo en el evento lo vas a poder ir jugando y acá estoy para mí ese también el 10 de junio, uno de los eventos más importantes porque por lo general se muestran rápido títulos uno atrás del otro pero ya te da un pantallazo enorme de lo que va a venir o lo que puede llegar a venir y lo que va a salir también en estas fechas el mismo es Future Game Show, uno de los eventos que más me gusta a mí porque como digo, muestra un compilado muy grande de entre doble A e indies si se quiere, para mí son todos indies que salen joyitas increíbles recuerden que un juego como Valheim salió en uno de estos eventos salió en dos eventos que después lo voy a mencionar Xbox Game Showcase bueno, el 11 a lo que sería 2 de la tarde acá de Argentina bueno, eso ya vieron el otro video seguramente lo voy a saltear y este es el otro evento importante para mí el PC Gaming Show porque más allá de que es todo lo que es PC Gaming muestran cosas interesantes como dije hace un rato, Future Game Show y PC Gaming Show mostraron el Valheim que en su momento cuando se vio fue me muchos no dijeron nada pero el poco tiempo explotó es decir que en estos dos lugares puede haber cosas realmente espectaculares y puede estar muy pero muy bien atento con estas dos fechas después sigue lo que es Square Enix que lo vamos a tener el 12 esto ya será lunes lo estoy fijando ahora en vivo sí señor, el lunes el lunes también más o menos a la misma hora vamos a ver que nos puede llegar a deparar la gente Square Enix yo creo que va a profundizar mucho más en el Final Fantasy y alguna que otra cosita fuerte por ahí en el medio algo de From Mission vamos a ver, ojalá que sí hay algunas cositas ahí que tengo de From Mission para fin de mes esperemos que acá lo haga en concreto Ubisoft Forward también el 12 que sería prácticamente el fin de los eventos importantes en el sí de lo que son las casas bueno, vamos a ver seguramente algo más de Assassin's Creed y un poquito más el 13 Capcom Showcase a ver Capcom ya creo que ya puso toda la carne en el asador tal vez veamos algo de sería Dragon's Dogma pero ya lo tiene casi cocinado este año ya con Street Fighter 6 con Resident Evil 4 Remake ya está más que bien puede llegar a hundirse ahora con el Exo Primal o puede llegar a ser una sorpresa viniendo el Exo Primal a Game Pass puede llegar a ser algo interesante vamos a ver que nos trae la gente de Capcom y por último el Xbox Showcase ha ampliado el 13 de junio que este es el cierre como quien dice del evento del importante del Noe 3 que bueno, va a ser lo que es entrevistas y va a poner información expandida de lo que vimos en el Showcase del domingo no va a ser algo que haya nuevo va a profundizar en algo más un poquito más de gameplay la situación el año pasado se mostró como los chicos de Ucrania trabajaban en el Stalker aún con los bombazos y todo puede estar interesante recomiendo verlo y por último pero esto ya nos vamos a dos meses casi de fecha el agosto de 10 al 13 se confirma la QuakeCon lo que podríamos llegar a ver algo de Quake ojalá que sí esperemos que sí donde bueno vamos a ver que nos trae esta QuakeCon de 2023 para mi gusto esperemos algún Quake Remake algo que traiga el viejo clásico Loftariano tal vez algún remaster del Quake 2 alguna mejora del Quake 4 vamos a decir queremos Quake esta vez este año queremos Quake Microsoft Xbox queremos Quake ID Software queremos Quake este es el año de Quake así que vamos a ver que pasa como siempre digo me gustaría que dejes los comentarios abajo qué vas a ver qué evento no vas a ver me gustaría que los sigamos en la cajita de comentarios muchas gracias como siempre like, suscribirse y compartir y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!